hola cómo están espero esté muy bien vamos con el episodio número 1 la gran guerra entre el reino y los demonios que duró año terminó con la victoria del reino gracias a la sorprendente participación de un héroe hay tan bonitos esos héroes que nos salvaron las personas dieron la bienvenida al guerrero que logró poner fin a la guerra el protagonista en esta celebración por la victoria y le dijo a la vez me había bastante sobrenombres por los que eran conocidos el guerrero de otro mundo el cazador de dragones y también el prometido de la pieza descartada por el conde balacid señorita nadie a balacid promete ser fiel al señor le dijo como su prometida si lo prometo el compromiso se hizo antes de que el hijo se convirtiera en guerrero y ese fue el inicio de una tragedia nadia balacid para el duque balacid su hija era sólo una marioneta no entiendo cómo alguien tan inútil puede ser parte de la familia o ahí no soporto ni siquiera verla en comparación con su hermana menor quien fue consentida desde la infancia ella siempre fue menospreciada incluso por las criadas nadie quería esa mujer por lo que ni siquiera podía soñar con el reconocimiento de su padre o hija me decepcionas hasta que nadie tienes algo que hacer por mí finalmente llegó la oportunidad de que nadie afuera reconocida por el duque este matrimonio será de gran ayuda para el ducato hijita el compromiso con el hijo te vas a casar con él cuando el hijo fue convocado desde otro mundo fue conocido como un mercenario con un crecimiento extrañamente rápido yo te concedo el honor de ser mi caballero por lo que el duque balacid estaba seguro de que tenerlo a su lado le sería de gran ayuda en el futuro lo quería amarrar y encadenar fue entonces que decidió atraparlo en un matrimonio arreglado con su hija ilegítima nadia y se casaron ambos siendo sólo piezas de ajedrez para el duque de balacid está bien señor o sí definitivamente no dejaré que nadie me ignore a pesar de ser una relación que comenzó de esa forma aún mantenía un poco la esperanza de que podía tener una vida normal de casada y feliz hasta que caí en la trampa de aquellos de quienes más confiaba pero porque estás haciendo esto creo que debe de haber algún malentendido no puede explicarlo todo así que por favor déjeme hablar con el hijo por el momento sí jajaja creo que aún no comprende la situación verdad hermana lo lamento pero el señor le dijo nunca vendrá a verte no mi esposo que cómo puede las cosas son muy diferentes a cuando te comprometiste con él ahora él es una de las personas más importantes de este país el hecho de que la esposa de un hombre así sea una bastarda es algo difícil desde su posición no jajaja hermana caíste bajo a qué malentendido te refieres puede que me equivoque pero acaso crees que fue idea mía ponerte aquí no claro que no de ninguna manera no es posible debe de ser algo que padre y tú inventaron calaje al principio creí que había sido mi hermanastra quien lo hizo de verdad piensas eso jajaja con un escándalo tan grande que arrasó con la escena social para lograr que este compromiso quede en el pasado no existe otra manera de hacerlo dale una copa de vino a nadie a durante el baile ella es muy cuidadosa por lo que tendrá que tomar algo para enviagarse luego debe de enviarla con el hombre que ya contratamos y para cuando despierte debe de haber muchas personas reunidas cuantos más testigos mejor qué vergüenza y en el salón del baile oh no me sorprende que la hayan rechazado jajaja es tan vulgar por si acaso sabías que el señor le chijo también estuvo de acuerdo hermana ahora que lo pienso no ha venido a verme desde el incidente creí que era porque estaba decepcionado pero era porque él mismo fue parte de todo desde el principio él debió de haber considerado el hecho de estar comprometido conmigo una hija ilegítima debió ser una forma de discriminarlo por ser un extraño si me hubiera dicho que quería romper el compromiso me habría ido sin oponerme pero siempre he sido una pieza descartada por todos nadie me comprendía ni me quería en absoluto fui una tonta al mantener una pequeña esperanza en él después de todo no dañaría eso su reputación ya que es el héroe de esta guerra o entonces ahora sientes lástima por ese hombre solo porque es un héroe no había dicho que era solo un hombre humilde con el que no querría salir hermana solo te interesa el pote bueno di lo que quieras a mí no me importa porque es la última vez que podrás hacerlo lo único que te espera es el final miserable y yo lo voy a ver ¿qué? ¿que familia noble aceptaría una mujer cuyo matrimonio se arruinó después de tener una aventura extra matrimonial? además incluso si eres una hija ilegítima es imposible que puedas volver a casarte con nadie que no sea un plebeyo siendo así no sería mejor morir con o no muchachos ya saben que hacer así que quiero ayudarte solo por esta vez ¡ay no! ¿qué van a hacer? ¡ah! ¡quédate quieta! diremos que padre trató de apoyar incluso a una hija tan indecente como tú pero decidiste suicidarte porque no pudiste superar la vergüenza y el señor Gijo perdió a su prometida sin querer ¡no! ¡pueden! no es la mejor forma de proteger tanto el honor de nuestra familia como el de aquel hombre ¡ja! 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 la única cosa superficial que se ensuciará será tu nombre ¡no quiero morir! ¡ay! serás recordada como una mujer que no reconoce la vergüenza ¡no! ¡no puedo respirar! ¡quita las manos de ahí! realmente así es como terminará todo ¡ah! ¡malditos! ¡como los odio! después de una vida dedicada a cumplir con todo lo que mi padre me decía que hiciera cuando era niña ni siquiera podía respirar cuando mi madrastra me observaba y todo lo que era bueno siempre fue solo para mi hermanastra adiós Nadia espero me recuerdes hermanita te voy a extrañar te quiero al final acabé muriendo a los 21 años así que pensé que todo había terminado pero cuando abrí los ojos había regresado a cuando tenía 20 años un año antes de mi muerte no hay ninguna cuerda alrededor de mi cuello ¿cómo es que estoy viva? recuerdo que mientras perdía la conciencia sentí como la muerte envolvía mi cuerpo pero he despertado en mi habitación luciendo así incluso el panorama de esta habitación es idéntico a como era hace 3 años aun si es una idea sin sentido podría ser que ¿he vuelto al pasado? tranquila no si ese es el caso me han dado una oportunidad más un prometido egoísta mi hermanastra quien me miró sonriente hasta el momento de mi muerte jajaja tan bonita como sufre me encanta y también mi hija no sirves para nada mi padre que me usó como una pieza de ajedrez y me abandonó ahora podré vengarme esperen y verán lo que les voy a hacer los voy a hundir junto a este reino de hipócritas capítulo 2 si a una persona le dieran una segunda oportunidad de vivir ¿qué elegiría? vivir por amor o vivir una larga y saludable vida es oh estaba despierta debería haber tocado el timbre rápidamente ¿eh? no podía limpiar la habitación por tu culpa ay váyase de aquí después de revivir así me tratan pues escogeré la venganza ¿qué estás haciendo? tocando el espejo con tus sucias manos ay mira lo ensuciaste le dejaste una mancha quítate de ahí he pensado que esto debe de ser un sueño ay dios ni siquiera sabe lo básico mujer inservible tal vez volví en el tiempo porque esta persona tres años antes de que muriera a manos de Kalei ¿por qué no se quita esa señora que tiene en esas manos? solía limpiar mi habitación y el día del baile en el que morí princesa ¿tienes sed? tomé la aliada de Kalein que me dio alcohol bebí lo que me dio y caí inconsciente fue mucha la coincidencia no sabía que había caído en una trampa fui engañada por las sirvientas ellas me traicionaron malditas desgraciadas pero ahora es diferente ya no me podrán engañar como antes porque ya sé cómo son ¿qué sucede? ¿tiene algo que decirme? dígamelo entonces oh vaya no es nada gracias por limpiar maldita criada me iré ahora oh sí que le vaya bien oh esta mujer es como si hubiera cambiado no 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 creo que es solo mi imaginación oh señorita ¿qué sucede? su majestad vino a ver al duque debe prepararse para conocer a su majestad muy rápido por favor oh su majestad llamó a mi padre oh está bien me prepararé rápidamente hey padre ¿tú qué deba la shit? oh mi hija ¿me llamaste? ¿llegas tarde? ¿por qué te demoraste tanto? dije que estaba apurándome para prepararme oh me mira como si mirara a un insecto esta niña ¿quién se cree que es? en el pasado le tenía miedo a mi padre solía temblar y quedarme callada ah olvídalo tengo algo que decirte así que pon atención es sobre la ceremonia triunfal su majestad vino a verme por eso quiero que tú y Kalen sirvan el té hablaremos para que le ofrezcas una corona de laurel al señor Jiho en la ceremonia todo lo que tienes que hacer es estar de acuerdo en que es una buena idea hija si viniste por el problema de la ceremonia triunfal pero yo ya sé cómo es todo eso hay una antigua tradición durante la ceremonia en la cual una mujer en edad de casarse ofrece una corona de laurel al héroe de la ceremonia lo que significa una confesión de amor pero en esta nueva vida no le voy a decir nada ni le voy a entregar nada a ese señor el problema es que uno de los homenajeados en la ceremonia es el enemigo del sur el norte durante años han tenido guerras y han peleado por eso quiere cambiar al héroe de la ceremonia ofreciéndole la corona de laurel al Jiho ay no puede ser y como ganancia casarme con él maldito padre incluso si me niego mi padre no me escuchará necesito un plan para alejarme del Jiho y de mi padre pero que puedo hacer abre la puerta hola como estas hijita hola hermana mis saludos a su majestad el rey jajaja hola duque lo estaba esperando tome asiento por favor ya sabes por qué he venido oh señor yo no puedo leerle la mente como voy a saberlo oh pretendes no saberlo eh que astuto la expedición de Kalai solicitó una ceremonia triunfal lo escuchaste eso es algo bueno no haremos lo que ellos pidan hey ese no es el problema aquí hay alguien en esa expedición y tú lo sabes oiga señor por favor calme si entre los comandantes de la expedición está el marqués de Invernalia del Norte que está enemistado con nosotros él es un gran oponente será el centro de atención en la ceremonia triunfal y tenemos que hacerlo nuestro aliado entonces los del norte se volverán locos como puedes decir esas cosas si ese es el caso no tiene que preocuparse haré que otro sea el héroe en la ceremonia hay una manera de arrinconar a los del norte oh en serio pues dímelo ay es tan ingenuo confía en la palabra de mi padre no debería creerle todo no es de extrañar que las personas del norte estén descontentos atarlo con el matrimonio señor usa tu autoridad para casar al marqués de Winterfell la mujer con la que se debe de casar debe de ser una noble del sur así no podrá atacar eso evitará que los del norte se unan el matrimonio que le parece ah escuchar esas palabras me recordó al pasado después de mi matrimonio con Liji Ho como recompensa por la expedición el marqués de Winterfell también se casó por supuesto su esposa era alguien de la casa que mi padre habría presentado al rey se rumorea que el duque de Winterfell salió corriendo llorando incapaz de soportar el frío oh piensa piensa que debo de hacer siento pena por la mujer que será atrapada en el plan de padre ¿eh? oh espera y si digo que haré ese papel oh claro será posible que evite casarme con Liji Ho y vengarme de todos eso es lo que yo voy a hacer no 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 nos precipitemos no hay por qué decidir eso ahora hum me tiene pensando es una buena idea pero quien quisiera enviar a su preciosa hija al territorio enemigo que tal que la asesina su majestad subestima la lealtad de sus súbditos si eres leal entregarás a tu hija por el país claro está y no puedes decir no oh padre me has dado una idea maravillosa y no te puedes retractar eso es su majestad hay una petición que me gustaría hacer oh señorita dilo de una vez mamá Nadia como te atreves a interrumpir la conversación si necesita que una mujer vaya al norte al territorio enemigo me encantaría hacerlo a mí yo estoy dispuesta ¿eh? hija ¿qué está pensando usted? ¿qué? soy la señorita de Balacid a quien su majestad siempre ha apreciado una mujer digna de confianza más que cualquiera de las que padre haya hablado uff hermana oh hija no digas eso así que por favor dígame deme la oportunidad de hacer algo por su majestad casándome con el enemigo yo lo haré por el reino jajaja pero eso es mentira porque lo voy a hacer por mí para vengarme y nadie me va a detener porque estoy furiosa con todos todos van a sufrir no dejaré que te salgas con la tuya padre hijo hermana van a sufrir y yo estaré feliz riéndome de todos en otro lado ah bueno gracias por ver el capítulo de hoy espero les haya gustado espero que se hayan entretenido un rato y eso es todo bueno espero que descanse chao